Esta semana se revelaron las proyecciones económicas del Banco Mundial para Nicaragua, según las cuales este año el país tendrá un decrecimiento económico de menos 5%, es decir, todavía mayor que el menos 3.8% que se registró el año pasado. Y para el próximo año 2020, el Banco Mundial proyecta un decrecimiento de menos 0.5%, mientras que en 2021 la economía seguiría en su cuarto año consecutivo de recesión con un crecimiento de solo 0.6%, siempre menor al 1%. Las proyecciones del Banco Mundial contradicen los pronósticos oficiales del presidente del Banco Central, Ovidio Reyes, quien alega que la economía ya se ha recuperado y el próximo año crecerá entre 1 y 2% para retomar la senda del 5% de crecimiento anterior a la crisis que estalló en abril de 2018, provocada por la represión de la dictadura. Pero más allá de los números y las verdaderas cifras del decrecimiento económico, detrás de las estadísticas se oculta una inmensa tragedia social que está afectando a centenares de miles de familias nicaragüenses. La paralización de la inversión privada durante dos años consecutivos como consecuencia de la represión, el estado de sitio y la imposición de una dictadura sangrienta significa la pérdida de más de 400.000 empleos, la migración masiva de 80.000 personas y el empobrecimiento de casi 2 millones de nicaragüenses. La única variable económica positiva que hoy se mantiene incentivando a la economía es el flujo continuo de las remesas que envían los nicaragüenses desde el exterior a sus familias. Pero con la dictadura de Ortega y sin una reforma política para ir a elecciones libres anticipadas, no habrá inversión privada, nacional ni extranjera, ni volverá la cooperación externa, sino que por el contrario se agravará el aislamiento como consecuencia de nuevas sanciones internacionales. De manera que el aferramiento de Ortega al poder le está imponiendo a los nicaragüenses un castigo brutal de más desempleo, pobreza y recesión económica que ahora amenaza con prolongarse dos años más, en 2020 y 2021, para sumar cuatro años consecutivos de recesión económica. Ortega es el único responsable de esta grave crisis económica y social. Pero los tecnócratas del gobierno, el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, los asesores económicos, los ministros y viceministros, los técnicos del sector público, también han asumido una enorme corresponsabilidad al seguir justificando el fracaso de esta dictadura represiva a costa de una mayor destrucción de la economía nacional. Los técnicos del gobierno saben que en Nicaragua nunca hubo un intento de golpe de Estado, sino más bien una masacre contra la población que ha sido documentada por las organizaciones de derechos humanos internacionales. Pero igual que los altos militares del ejército, que han tolerado la creación de las bandas paramilitares al margen de la ley, los tecnócratas se están convirtiendo en cómplices de la dictadura. Un año después del estado de sitio en Nicaragua, no hay ninguna solución económica si no hay una negociación política. Y una salida política solo será posible con más presión cívica, no solo de los presos políticos excarcelados y del movimiento azul y blanco que desafía a la policía en cualquier lado, hasta en las procesiones religiosas, sino también de los grandes empresarios que representan el músculo más dinámico de la economía nacional. El país necesita un acuerdo político con o sin Ortega que cuente con el respaldo de los grandes empresarios y de los sectores honestos de la tecnocracia gubernamental y del sector público para sacar adelante la economía. Un acuerdo que empieza por la liberación de todos los presos políticos, la suspensión del estado de sitio, la restitución de las libertades democráticas, incluida la libertad económica, para poder ir a una reforma política y convocar a elecciones libres. Gracias. 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 Gracias.